bienvenidos no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real el día miércoles 1 de los 21 y 22 con nosotros los representantes del cuerpo de la Secretaría de Gobierno viene certificado en la transparencia del sorteo valuto revancha, todas las valotas han sido previamente pensadas y certificadas por INCUTE, buscamos al multi-afortunado número 57, este colombiano que quiere hacer su sueño realidad, jugando valuto y revancha, este año ya van 3 ganadores, cumpliéndete en el próximo multibillonario, con los 28 mil millones que te entrega valuto y los 5 mil millones que te entrega revancha. Comenzamos con el sorteo de valuto, donde puedes ganar 50 de las primeras 5 valotas, ya que está la primera valota, la número 42, 4-2, segunda valota, la número 6-0-6, tercera valota, la número 33-3-3, cuarta valota, la número 15-1-5, quinta valota, la número 10-1-0 y aquí está la super valota, la entrega es espectacular acumulado y es la número 16-1-6. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras 5 valotas son... 1-0-1-8-0-8-19-9-29-29-29-40-4-0 y aquí está la super valota que trae este gran acumulado, la número 7-0-7. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores de la valota revancha y ayúdanos a seguir reposando la salud de los colombianos! ¡Salud a la revancha! ¡Aquí quédate! ¡Deténémoslo! ¡Felicitaciones a todos los ganadores de el chance y la lotería del día de hoy! No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones para que juegues lotería y chance y recibir los resultados en tiempo real. ¡Feliz tarde! ¡Felicidades a todos los ganadores de la valota revancha!